Música 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 Cuando seguimos arriba arriba Vamos a buscar a ver Ya se agarraron ya Varios ahí Una cangrejita Vamos a seguir buscando Ya estamos dándole el punto Ya vamos Vamos hallándole A ver si es Canechei Música 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 y ah ah y que todo que todo este hay que si Aquí esta piedra coliándola Si, porque ya salió una, es porque deben ver Si, hombre El que quiere hacer es llegar bien arriba El que viene de estudiantes peque Hay con gran Ay, no nos vamos a hacer el sobre ¿Los han sido? ¿Los han sido? Vale, mira, una mano ¿Los han sido? Bueno, ahí tienen buena caba ¿Que le haces tener ropa? No, no tengo, no tengo ¿Araña o qué es? No, 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 no. El cangrejo y yo que somos ellos. Me gustaría hacer todo el amorte de todo aquí. Pero aquí es un huevredo que tiene. Pero aquí está aquí. ¿Por qué? Ok, pero aquí está. Vamos a ponerlo con un poco. que es que te agarraron ya te pegó yo tenía buena rascada levanté la rascada ¿tienes ojo ojo? no, yo la tengo ahí yo le arrancé una mano yo le arrancé una ya, la lista gracias a mi ¿vienes? si el tiempo vale oro ahí está la bala anoche anoche nació la bala ahí vamos ahí está ahí está la otra uña ya no es verdad ya no es verdad no es que me pegue un verga no es verdad esa la mordió ya muerta la mano una 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 ahí está y esto que hemos estado enfermos jajajajaj vaya vaya de las cangrejas una una otra chica la están buenas las rascadas este río y esta temporada no ha trajido mucho yo me acuerdo antes con la gente que ha trajado esta onda la cueva imagínate que le toquen las penasas imagínate que le toquen las penasas este río es el titulato es una brava es que aquí es un salvavaraña es un bravo está la mano está la mano está la mano no tal vez no puede alcanzar esta es una anguilla esta es una anguilla